Desde pequeño, en vez de medir el tiempo en años, lo mido en música. He vivido saltando de un momento musical a otro. Porque la vida para mí es eso, la vida es música. Pero en el momento que recibí la llamada confirmándome que Kurt Cobain, mi amigo, el referente de una generación, el alma de Nirvana, había muerto, la música paró y con ello, mi vida. Bienvenido, bienvenida al podcast de Tremble, el lugar de las historias de música que emocionan. Hola, me llamo Dave Eric Grohl. Nací el 14 de enero de 1969 en Ohio, Estados Unidos. Aunque pronto mi familia se trasladó a Virginia, quizá porque ese es el nombre de mi madre, Virginia. Ella era profesora, entre otros trabajos que hacía de noche y los fines de semana para mantenernos a mí y a mi hermana. Mi padre, James Harper Grohl, era periodista político. Se divorciaron cuando yo solo tenía siete años, así que crecí con mi madre. Siempre me he considerado un niño diferente. Desde que a los siete me pusieron unos zapatos correctores que me impedían llevar las playeras chulas que mis compañeros llevaban. He sido el raro. Pero no os penséis, igualmente era un niño muy activo. Lo demuestran mis múltiples cicatrices. Desde que me atropellaron, sin consecuencias, a los cuatro años, pasando por cuando me abrí la cabeza con un bate de béisbol a los nueve. Tras el colegio, el sitio que más visitaba era el médico. Empecé a interesarme por la música en mi adolescencia. Aún recuerdo cómo mi madre y yo íbamos cada domingo a sentarnos en una pequeña mesita de un club de jazz en Washington. Se llamaba Nueve y Media y escuchábamos los distintos grupos que iban pasando durante horas. Me encantaba. Aunque lo mío siempre ha sido la batería, mi primer contacto con un instrumento fue con la guitarra. Tomé algunas lecciones a los 12 años, aunque me cansé pronto, y decidí aprender por mí mismo. A esa edad yo escuchaba siempre lo más rápido, ruidoso y oscuro que encontraba, mientras que mi hermana Lisa, que es tres años mayor que yo, era más de la New Wave. Casi siempre acabábamos poniendo en casa David Bowie o Azizuk C and the Banshees. El verano del 82 me cambiaría para siempre. Yo tenía 13 años y mi hermana y yo nos fuimos a Illinois a casa de mi prima Tracy. Por esa época ella estaba loca por las bandas de punk, así que nos llevó a ver varios conciertos. Aún recuerdo el primero de un grupo llamado Naked Ray Gun, rompió completamente mis esquemas. El caos organizado de su música se convertiría en mi mayor influencia musical, algo que luego se reflejaría en canciones como Smells Like Teen Spirit. Otra gran influencia fue Sandy, mi primer amor. Estuve con ella casi una semana completa y luego me dejó rompiéndome el corazón. Ese día me prometí que Sandy en el futuro iría a verme como estrella del rock y se arrepentiría de haberme dejado. Lo primero, sucedió. Lo segundo, no. Siempre fui mal estudiante y eso que en mi primer instituto fui elegido vicepresidente de la clase, eso me permitió utilizar el intercomunicador del colegio. Como podéis imaginar, yo solo ponía buenos grupos de punk para empezar la mañana con energía. Recuerdo que para un proyecto de la asignatura de música nos pidieron hacer una canción. Yo formé un dúo con un amigo y nos llamamos H.G. Hancock y compuse mi primer tema, Beach. ¿Sabéis a quién estaba dedicado? A mi perro, porque él se lo merecía. Le cogí el gustillo y seguí componiendo otros temas, uno dedicado a mi colegio y el otro a Ronald Reagan. Os tengo que confesar que fumaba bastante cannabis, así que mi madre me cambió de instituto para alejarme un poco de ese ambiente. En el siguiente duré dos años y me volví a cambiar. Mientras estaba en la escuela secundaria toqué en varias bandas como guitarrista. Una de las primeras se llamaba Freak Baby. Fue durante ese periodo que empecé de forma autodidacta a tocar la batería. Escuchaba e imitaba a las baterías de bandas punk rock como Rush, que me encantaba. De hecho, en mi banda cambiamos de nombre a Mission Impossible y yo pasé a ser el baterista. A pesar de que lo mío era el punk, como os contaba, mi madre y yo, que éramos muy buenos amigos, seguíamos yendo los domingos a escuchar jazz. Aún recuerdo que un año celebramos su cumpleaños allí y mi madre me insistió para que subiera al escenario a tocar la batería como regalo. Yo estaba aterrorizado porque los que tocaban allí eran genios para mí y yo era un chaval que tocaba en casa con dos cojines, pero aún así accedí. El sudor me chorreaba, me senté en el taburete y no sé ni cómo, pero toqué una canción cortita. Estaba solo preocupado de llevar el tiempo y de no liarla mucho. El caso es que salí del paso, pero entendí que necesitaba recibir clases para ganar seguridad. No se me ocurría a nadie mejor que Lenny Robinson, el mejor baterista del club de jazz. Se lo pedí y él accedió. Lo que no sabía es que me cobraría 30 dólares por hora, por lo que le pagué la primera hora y no volví a dar ninguna clase más. Yo seguía tocando e intentando encontrar lo que Jon Bonham, el batería de Led Zeppelin, tenía. Os preguntaréis, ¿qué es? ¿Técnica? ¿Destreza? ¿Velocidad? No, nada de eso. Lo que tenía es un lenguaje propio. Cada nota que tocaba significaba algo, algo que yo sentía muy fuerte dentro de mí. Yo quería conseguir eso, tener mi propio lenguaje. Creo que con el tiempo lo encontré. Mission Impossible, mi grupo, se rebautizó como Fast, rápido, y al poquito tiempo nos separamos. Con otro par de amigos en 1985 monté una nueva banda de hardcore punk a la que llamamos Dane Bramage. Producimos lo que sería mi primer disco largo, I scream not coming down, grito que no voy a bajar. A los 17 años me llegó la oportunidad de mi vida. Llevaba años adorando a un grupo llamado scream, gritar. Unos veteranos de la escena punk underground con gran reputación y con los cuales yo había aprendido a tocar la batería escuchando sus discos. Me sabía todas y cada una de sus canciones. De hecho, soñaba con poder tocar con ellos. Un día, pasando por la tienda de discos, donde me dejaba cada semana la paga, vi un cartel que decía scream está buscando batería. No me lo podía creer, como un grupo que hacía conciertos internacionales desde hace años se anunciaba en una tienda de música en Virginia. Pero el caso es que era así. Por supuesto, me apunté a la audición, aunque os contaré un secreto, tuve que mentirles y decir que tenía 21 años para que no hubiera problemas por ser menor. No sin miedo, pero con mucha determinación, toqué en la audición. Al terminar, se me acercaron y me dijeron, te puedes unir a scream. ¿Os lo podéis creer? Mi sueño de convertirme en un músico de rock and roll se podía convertir en realidad. Pero claro, tenía que abandonar los estudios de secundaria siendo mi madre profesora. Decepcionar a mi padre que quería que me dedicara a la política y dejar tirados a mis amigos del grupo de música. Y sobre todas esas cosas, estaba aterrorizado. Así que les dije que no. Pasaron unos meses y Scream vino a tocar en un bar pequeñito de mi ciudad. Por supuesto, fui a verles. El concierto fue una locura. Tanto que al terminar me dije, yo tengo que formar parte de esto. Reuní fuerzas y se lo dije a mi madre, que me contestó, espero que seas bueno de verdad. Y a mi padre, que me gritó, aléjate de las drogas. Ya era libre para recorrer el mundo con una banda de rock and roll. Empezamos con una gira de 23 conciertos por EEUU. Por supuesto, no teníamos un duro, por lo que íbamos en una mini furgoneta de marca Dodge, donde tanto los miembros de la banda como los instrumentos encajábamos como un puzle. Yo, que nunca había estado más allá de Chicago, alucinaba. No solo eso, sino que en la gira conocí a la mayoría de mis ídolos del punk rock de la adolescencia. Era un sueño hecho realidad. Antes de cada show, fumábamos hierba, nos tomábamos unas cervezas y salíamos a destruir el escenario. Pero igualmente, ese viaje me enseñó más de la vida que lo que el colegio había hecho en mis primeros 18 años. Hasta 1990, grabé dos álbumes de buen hardcore punk con Scream. Giramos por Europa y seguimos disfrutando mucho hasta que el bajista Skeeter decidió dejarlo, desembocando en la disolución de la banda. Me trasladé a Los Ángeles con alguno de los miembros de la ya ex banda y comencé a trabajar en una cafetería. En los últimos años había vivido mi sueño e incluso había tocado con Iggy Pop. ¿Lo has oído hablar de Nirvana? Por supuesto, había oído hablar de ellos. Su único disco hasta el momento, Bleach, era de mis favoritos. Entre todo el ruido del punk, ellos habían escrito un álbum de canciones con mayúsculas. Y qué deciros de la voz de Kurt Cobain, wow. El caso es que Nirvana estaba cambiando de batería, así que conseguí su número y les llamé. Al principio me dijeron que ya habían encontrado sustituto, pero que me habían visto tocar con Scream y les gustaba. Tuve la oportunidad de hablar con Kurt y nuestros gustos musicales encajaban como anillo al dedo, por lo que al final me ofrecieron unirme a la banda y trasladarme a Washington con ellos. De nuevo, me encontraba en la tesitura de dejar a mi familia. Esta vez no eran mi padre y mi madre, sino los ex compañeros de mi banda con los que vivía. Tras dos años recorriendo el mundo, éramos como hermanos. No sabía qué hacer, y como siempre sucede cuando estoy en esa situación, llamé a mi madre. ¿Sabéis lo que me dijo? Que en ciertas ocasiones en la vida hay que anteponer tus intereses a los de los demás. Con lo que me despedí de mis compañeros y me uní a Nirvana en 1990. Kurt Cobain y yo vivíamos en un cuchitril en Washington. Él dormía en la única habitación que había y yo en mi saco de dormir al lado de su tortuga. Era muy fan de las tortugas. No teníamos ni para comer, por lo que si ya era delgado, me convertí en un palillo. Cuando llegó nuestra primera paga, no me lo podía creer, 400 dólares. Toda mi vida lo único que había hecho era sobrevivir, por lo que eso era un auténtico dineral para mí. Me sentí como si ya fuera una estrella del rock millonaria, y como tal, me lo gasté casi todo en una consola. No fueron pocas las veces que pensé en volverme con mi madre a Virginia, pero siempre había algo que me ataba, la música. Por muy disfuncional que Nirvana era, cuando nos poníamos a tocar, la magia surgía. Kurt era un creador nato, casi cada semana tenía una nueva idea para una canción, llegaba con un riff a la sala de ensayos y yo y Christ, el bajista, le seguíamos. Versos sencillos que explotaban en los estribillos. De esa manera, poco a poco fuimos montando el segundo y más icónico disco de Nirvana, Nevermind, no importa. Fue publicado en 1991, incluyendo la canción que cambiaría nuestra vida y la de muchos jóvenes para siempre. Smells Like Teen Spirit, huele a espíritu adolescente. A mis 22 años comenzaba la gira de presentación del disco, recorreríamos en solo 40 días 30 ciudades, actuando en clubes de una capacidad como para 600 personas. Aunque suena duro, dormíamos en hoteles y mi paga doblaba la de mi época en mi anterior grupo, Scream, de 7 a 14 dólares, por lo que yo me sentía casi rico. Pero se notaba que algo iba cambiando. Cada día más y más gente asistía. Estábamos pasando de un mundo exclusivamente punk, a convertirnos en mainstream, es decir, en éxito comercial. Nos gustaba, claro, pero también iba en contra de todo lo alternativo que siempre habíamos defendido. En cualquier caso, este cambio no hizo que los conciertos fueran más calmados, ni muchísimo menos, lo contrario. Cada vez eran más caóticos, incluso peligrosos en ciertos momentos. Aún recuerdo una noche en Dallas, en la que Kurt explotó y destrozó un amplificador durante el concierto. Sin querer, una de las piezas golpeó a una persona de seguridad. Este se enfadó y le dio un golpe a Kurt en la cabeza. Había sangre en todas partes, la gente gritaba. No sé muy bien cómo, pero seguimos tocando hasta terminar el concierto. Pero lo que no había terminado era nuestra pesadilla. El tipo de seguridad, junto a unos amigos, nos estaban esperando fuera para darnos nuestro merecido. Huimos como pudimos en un taxi y esta vez nos salvamos. Pero el resto de la gira fue un poco igual. Terminamos destrozados física y mentalmente. Y mientras, la radio y la televisión nos convertía en estrellas. En 1992, ya éramos una revolución musical. Tanto que toda una generación nos seguía con veneración. Nosotros, Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers, representábamos el cambio cultural que millones de jóvenes americanos buscaban. Claro, eso se reflejaba en las ventas. Más de 300.000 copias cada semana. Nos invitaron a tocar en televisión, en el Saturday Night Live, ante millones de personas. La tensión se palpaba en el ambiente. Y más aún, cuando en medio de la actuación se me rompió una de las baquetas. Yo disimulé hasta que pude cambiarla y al final todo salió bien. Aunque amigos, Nirvana éramos tres personas que vivíamos nuestras vidas independientemente y nos juntábamos para ensayar o ir de gira. Una de las veces que nos reunimos antes de un tour que nos llevaría por Japón y Australia, noté a Kurt muy frágil. Descubrí que estaba consumiendo heroína y a pesar de que él nos dijo que no era nada, con el tiempo se vería que sí lo era. El caso es que nos fuimos de gira y la cosa resultó mucho mejor de lo que pensábamos. Al volver, como siempre hacíamos, cada uno retomó su vida. Yo pasé un tiempo en Hawái, mientras que Kurt se casaba con su novia Kearny Love y tenían a su hija Frances Bean. Yo no lo esperaba, pero en breve recibí noticias suyas. Resulta que quería cambiar el reparto económico en la banda. Hasta el momento había sido a partes iguales. Tanto el bajista Chris Novoselic como yo Dave Grohl y el propio Kurt Cobain recibíamos la misma cantidad. Yo era consciente de que Kurt escribía la mayor parte de las canciones, así que me pareció bien cambiar el reparto. Pero él nos pidió que además aplicara de forma retroactiva, es decir, a los ingresos obtenidos por nuestro álbum Nevermind. Hubo un muy mal rollo y estuvimos incluso a punto de separarnos, pero tras una semana discutiendo llegamos a un acuerdo. Le dimos el 75% de las composiciones, incluidas las antiguas. Nos pareció un reparto justo. Al año siguiente, 1993, lanzábamos el tercer álbum de Nirvana llamado In Utero . Cambiamos de productor, y a pesar de que Kurt no quedó muy contento con la grabación, esta sonaba menos artificial que el disco anterior. El éxito también fue algo menor, pero aún así la MTV nos invitó a hacer un unplugged, ya sabéis, un concierto acústico en directo. Fue algo memorable, un álbum que hoy en día es historia de la música, porque en él se revelaba la profundidad de las composiciones de Kurt, entre ellas el genial, come as you are, ven tal como eres. Yo seguía componiendo música, pero normalmente mis canciones no eran el estilo grunge de Nirvana, por lo que me inventé un pseudónimo, Late, tarde y grabé una demo, a la que llamé Pocket Watch, reloj de bolsillo. Solo se editaron 100 copias en casete y se las regalé a mis amigos. Volviendo a Nirvana, o más bien a lo que desgraciadamente sería el final de Nirvana, en 1994 nos embarcamos en una nueva gira por Europa. Aunque el tour comenzó bien, los conciertos gradualmente empeoraron, Kurt estaba aburrido, se le notaba distraído durante los conciertos y además fue diagnosticado con laringitis severa, con lo que tuvimos que cancelar la gira. Yo me volví a América y a los pocos días recibí una llamada diciendo que Kurt Cobain había muerto. Rompía a llorar. Mi amigo, mi compañero, el gran músico ya no estaba. Al poco tiempo, el teléfono sonó de nuevo, diciendo que podría ser que viviera. No os imagináis el alivio. Kurt estaba en Roma y su mujer, Kearney Love, le había encontrado inconsciente por una combinación de somníferos y alcohol, pero pudieron reanimarle en el hospital. Su familia le convenció de entrar en rehabilitación para luchar contra su adicción a la heroína. Kurt aceptó, pero a la semana se escapó, voló a su casa de Seattle y se pegó un tiro. Esta vez no había segunda llamada para decirme que se recuperaría. Kurt se había ido de mi vida y de la de todos. Yo tenía 25 años y toda la vida por delante, pero por primera vez la música me producía dolor. Cada nota me recordaba a Kurt y a Nirvana. Por suerte el tiempo fue pasando y aunque la herida seguía viva, me ofrecieron unirme como batería a Pearl Jam e incluso al increíble Tom Petty con el que llegué a tocar una vez en televisión. Recuerdo esa experiencia, fue memorable y todo un honor. Pero yo no me imaginaba de nuevo tocando la batería en la parte de atrás de una banda. Esa etapa de mi vida ya había pasado. No quería ser recordado solamente como el chico ese que tocaba la batería en una banda legendaria, por lo que me dediqué durante un tiempo a componer, sin más, sin un objetivo claro. Todo avanzaba, así que yo también decidí continuar hacia adelante. En lo personal me casé con Jennifer Lay Youngblood, una fotógrafa de Michigan de la que me acabaría divorciando tres años más tarde, en 1997. En lo musical, mis composiciones mejoraban y llegó un punto en el que empecé a sentirme cómodo y un tanto orgulloso de lo que había creado, por lo que decidí alquilar un estudio por una semana y grabar los temas. ¿Os preguntaréis si lo hice solo? Pues sí, yo solo, toqué todos los instrumentos y canté todos los temas. Era 1995 y tenía un disco listo, pero me faltaba un nombre, algo que ocultara que yo era la ex batería de Nirvana. Por aquellas estaba leyendo sobre ovnis, algo que siempre me ha apasionado, y en uno de los libros decían que en la Segunda Guerra Mundial a los objetos volantes no identificados les llamaban Foo Fighters. Me encantó, sonaba como muy misterioso, así que me quedé con ese nombre. El disco se publicó y era el momento de irse de gira. Como eso hubiera sido algo más complicado el hacerlo solo, recluté a algunos músicos y formamos una banda. Primero llamé a Pat Smear, que se había unido como guitarrista en la etapa final de Nirvana. Luego a mi amigo y gran bajista Nate Mendel y en la batería a William Goldsmith. Yo di un paso al frente y me convertí en el cantante y guitarrista principal. En 1997 y tras un pequeño impas para hacer la banda sonora de una película llamada Touch, tenía una nueva colección de canciones lista, perfecta para lo que iba a ser el segundo álbum de Foo Fighters. Junté a la banda y nos pusimos a grabar, pero cuando terminamos no me convencía el sonido de la batería, así que decidí grabarla yo de nuevo. Claro, el baterista William Goldsmith no se lo tomó muy bien y abandonó la banda. Pero los problemas no terminaron ahí. Discutí con nuestro bajista Nate Mendel y me dijo que él también iba a dejar el grupo. Yo pensaba que eso iba a ser el final de Foo Fighters, pero por suerte Nate y yo hablamos, lloramos un rato juntos y se quedó con nosotros. Ya solo nos quedaba contratar un nuevo batería. La vida puso en mi camino a Taylor Hawkins, que tocaba la batería con Alanis Morissette hasta el momento. Le convencí que si uniera a nosotros y Taylor, no solo se convertiría en el nuevo batería de Foo Fighters, sino en mi hermano del alma. De esa forma terminamos el que sería el álbum más aclamado de toda nuestra trayectoria, The Color and The Shape, el color y la forma. Temas como Monkey Wreck, Hey o My Hero tuvieron mucho éxito. Pero la canción que definiría el futuro de la banda y que es la preferida de nuestro público se llama Everlong. Siempre. La escribí en el invierno del 96, dolido porque la relación con mi mujer Jennifer se acababa y porque el grupo estaba también en horas bajas como os contaba antes. El resultado fue lo que muchos consideran la canción más romántica del mundo. Para el tercer álbum nos trasladamos a mi tierra, Virginia, donde construí un pequeño estudio en el que sentirnos como en casa. Se unió a la banda el genial guitarrista Chris Shifflett y así, en 1999 teníamos listo There is nothing left to lose, no hay nada más que perder. El sonido era mucho más natural y más melódico que el de sus predecesores y se convirtió en el número uno en la lista Billboard. Varios de los temas fueron usados como parte de la banda sonora de películas y series de televisión, entre ellos el magnífico Learn to Fly, Aprender a Volar. En 2002 publicamos nuestro cuarto álbum, One by One, uno a uno. El disco generó bastante polémica, por lo controvertido del vídeo del tema low, bajo, donde la liábamos muy parda en un motel junto con el actor Jack Black. Pero eso no fue lo peor. Nuestro tema My Hero, Mi Héroe, empezó a ser usado en la campaña electoral de George Bush. Nunca me había metido en política, pero no podía aceptar eso, así que decidí apoyar a su rival John Kerry. Al final Bush ganó y yo toqué en la Casa Blanca para él, lo que es la vida. En 2003 me volví a casar, con la que hoy en día es mi mujer y la madre de mis tres hijas, Jordyn Blum. Por aquella época era modelo, y la conocí por casualidad un día que estaba acompañando a Taylor Hawkins, nuestro batería, en una cita que él tenía. Ya sabéis, yo iba un poco de comparsa, pero el caso es que la vi y aluciné. Me bebí medio bar para conseguir el valor de hablar con ella. Pero no lo conseguí, así que le escribí en un papel, serás mi futura ex mujer. Parece ser que funcionó, y aquí estamos aún. Con ella he tenido tres increíbles niñas, Violet May en 2006, Harper Willow en 2009 y la más pequeñita, Ofelia, en 2014. ¿No os penséis que fue fácil conciliar la vida familiar con una vida dedicada al rock and roll? Fue y sigue siendo un gran reto. Una vez tuve que ir y volver de Australia en dos días para poder asistir a un baile padre-hija en la escuela. El viaje tuvo de todo, turbulencias, vómitos, pero os omitiré los detalles. Lo cierto es que la cara de ilusión de Violet y Harper hizo que mereciera la pena. Ya os he contado que pasaba 9 meses al año fuera de casa, de concierto en concierto. Ahora intento que nunca sea más de dos semanas y en ocasiones, si coincide con las vacaciones, me llevo a la familia de gira. Lo cierto es que es un poco arriesgado, porque me ha pasado de todo yendo de tour. Desde una vez que me arrestaron en Australia por conducir un quad sin carnet, hasta la vez que paré un concierto porque un tío comenzó una pelea en medio del público. No seguí hasta que se fue del recinto. He vivido mil situaciones complicadas, pero nada más difícil que entretener a unas niñas pequeñas. Antes de ir a cada ciudad, tengo que organizar qué voy a hacer con ellas y os confieso que las jugueterías son mi salvación. ¿Sabéis? Siempre he tenido el sueño de tocar con mis cantantes de heavy metal favoritos, Let Me Kill Mister, Max Cavalera, King Diamond… Así que en 2004 monté un proyecto paralelo a Foo Fighters llamado ProBot. Como en otras ocasiones, compuse todas las canciones y les convencí para que se unieran. Fue muy divertido y además tuvo bastante éxito. Por ahora no he repetido, pero quién sabe. 2005 fue el año del lanzamiento del primer disco doble de Foo Fighters, In Your Honor, En Tu Honor. Por un lado contenía las canciones con el tradicional sonido rockero de la banda y por otro, versiones acústicas y mucho más tranquilas de los mismos temas. El mayor hit fue Best of You, Lo Mejor de Ti. A ver si te suena. Dos años más tarde, lanzamos el sexto disco de Foo Fighters, Echoes, Silence, Patience and Grace, Echoes, Silencio, Paciencia y Gracia. El álbum incluye además el tema Let It Die, inspirado en la relación entre Kurt Cobain y Kernelove. El álbum triunfaría en la 50 edición de los Grammy, consiguiendo dos premios a la Mejor Interpretación de Hard Rock y al Mejor Álbum Rock. No solo eso, sino que el tema de Pretender, el aspirante, se convertiría en una de las favoritas de los fans. En mi vida he dado muchos grandes conciertos, pero los dos seguidos de los fans. En mi vida he dado los fans que ofrecimos en 2008 en el estadio de Wembley, en Reino Unido, fueron muy especiales. El estadio estaba lleno a rebosar y nos acompañaron invitados como John Paul Jones y Jimmy Page de Led Zeppelin. Para hacerlo aún mejor, en una parte del concierto, el batería Taylor Hawkins y yo, David Grohl, cambiamos nuestros puestos. Yo volví a mi querida batería y Taylor cantó genial. Finalmente, editamos el concierto en un DVD titulado Foo Fighters Live at Wembley Stadium. Llegó el año 2009 y, sin darme cuenta, se me juntaron demasiadas cosas. Eso tendría graves consecuencias. Os cuento. Me surgió la oportunidad de montar un grupo junto a dos leyendas del rock, Josh Holm de Queens of the Stone Age y John Paul Jones de Led Zeppelin. No podía decir que no, así que nos juntamos en un estudio y creamos Them Crooked Vultures, Los buitres torcidos. Funcionó mejor de lo que esperábamos y nos fuimos de gira. Al mismo tiempo, Foo Fighters cumplía 15 años. ¿Quién nos lo iba a decir? Así que lanzamos nuestro primer álbum recopilatorio, Foo Fighters Greatest Hits. Pero no solo eso, sino que me invitaron a la Casa Blanca para tocar para el presidente Obama, con los consecuentes nervios. Y para completar la tormenta perfecta, no dormía ni tres horas al día, porque mis dos hijas pequeñas no nos dejaban ni a mi mujer ni a mí. Claro, para sobrellevar todo esto, tomaba toneladas de café. Eran demasiadas cosas. Y todo desembocó en unos fuertes dolores de pecho. Acababa de cumplir 40 y estaba convencido de que me iba a dar un ataque al corazón. Acudí al médico y por suerte solo me prescribió que dejara el café y que redujera la batería, tres días a la semana como máximo. Desde entonces he seguido las instrucciones, tengo una familia que cuidar y muchos fans del rock a los que gritar. Un poco más calmado y con energías renovadas, en 2011 lanzamos Wasting Light, Desperdiciando Luz, el cual acompañamos de un documental donde desvelábamos uno de nuestros secretos. ¿Queréis saber cuál es? Pues resulta que cada vez que terminamos una canción por completo, nos vamos a mi coche, que tiene un buen estéreo, y a otro coche con una radio muy mala, para ver si se escucha bien en ambos. Si no lo hace, rehacemos la canción. Para nuestro octavo álbum, Sonic Highways, autopistas de sonido, queríamos hacer algo diferente, así que editamos el disco con 10 portadas distintas, cada una hacía referencia a una ciudad distinta donde habíamos grabado. En realidad eran 9, pero en la décima pusimos todas las imágenes juntas. Sería en el año 2015 que Foo Fighters encontró ese momento determinante que te define como artista. Estábamos dando un concierto en Suecia, por aquellas ya habíamos pasado de recintos medianos a estadios, y yo me sentía genial entreteniendo a una masa sudorosa de fans, exultantes y oliendo a cerveza. Siempre he considerado la conexión con el público como una cosa sublime, algo que solo se puede describir con dos palabras. Jodidamente impresionante. El caso es que estaba emocionado tocando un solo de guitarra, y me tropecé con el cable de un amplificador. Caí como un saco la enorme altura que separa el escenario del suelo. Notaba que me había roto la pierna, y además mi tobillo estaba como fuera de sitio. ¿Qué iba a hacer? Los 50.000 espectadores estaban gritando como locos, y yo no podía dejarles así. Le pedí a mi mujer que me dejara su chaqueta de cuero, y la mordí con todas mis fuerzas, mientras que un sanitario devolvía mi tobillo a su sitio. Le pedí a otro que corriera al hospital más cercano en busca de una escayola, y seguí cantando. Lo sé, fue una auténtica locura, pero el amor que recibí del público esa noche hizo que mereciera la pena. No sé si os lo había dicho ya, pero yo no sé de música. Me refiero a que no sé leer partituras, todo lo hago de oído. Aún así no me ha ido mal, ¿verdad? Bueno, eso pensaba yo hasta que en el 2016 ocurrió uno de esos momentos que toda persona guarda en su corazón para siempre. Mi hija mediana Harper, que acababa de cumplir siete años, se me acercó y me dijo, papá, quiero aprender a tocar la batería. Una sonrisa de oreja a oreja se dibujó en mi cara, pero instantáneamente me entró el pánico. Yo nunca había recibido clases, salvo aquella hora por 30 dólares que os conté con el batería de jazz. ¿Cómo iba a enseñarla? El caso es que cuando empezó a tocar, el miedo se desvaneció, porque entendí que como yo, ella encontraría su camino, lo tenía en el ADN. Igual que mi hija mayor Violet, que por aqué jazz ya cantaba en pequeños locales con su banda de instituto. Por supuesto, a mí se me sale el corazón cada vez que la escucho cantar Aretha Franklin o Guns N' Roses. ¡Qué orgullo! El noveno trabajo de Foo Fighters, Concrete and Gold, Cemento y Oro, llegó en 2017 con muchas sorpresas. Convencí a Paul McCartney, el cual, aunque no os lo creáis, le dio a mi hija su primera lección de piano, para que tocara la batería en el tema Sunday Rain, lluvia de domingo, y a Justin Timberlake para que hiciera decorista en Make It Right, hazlo bien. Este álbum supondría además la entrada oficial de Rami Jaffe como miembro del grupo a los teclados. En 2019 decidimos lanzar una serie de discos con caras B de nuestros álbumes, desde In Your Honor hasta Wasting Light. También empezamos a trabajar en un nuevo álbum, pero el virus llegó en 2020 tras tocando los planes de todo el mundo. Para combatirlo, se nos ocurrió que sería muy chulo usar uno de nuestros temas y apoyar al personal sanitario que estaba luchando en primera línea. De esa manera nos rodeamos de un montón de artistas y cantamos uno de nuestros mejores temas, Times Like These, tiempos como estos. Nuestro décimo disco Medicine at Midnight, Medicina a Medianoche, fue lanzado en el 2020, 2021. Incluía canciones que adoro como Shame Shame, No Son Of Mine o Waiting On A War… Pero no penséis que eso es todo, siempre me ha encantado hacer covers, ya sabéis, versiones de canciones conocidas. En 2021 llevé esa pasión un paso más allá y grabamos un disco completo con las canciones de los Bee Gees, lo llamamos Bee Gees Hail Satin, Granizo Satinado. ¿Sabéis? Después de 30 años dando conciertos por todo el mundo, cuando terminamos uno especial, nos permitimos un pequeño caprichito. ¿Queréis saber cuál es? Una buena caja de pollo del Kentucky Fried Chicken, regado con un buen champagne. Os sonará raro, pero es una combinación mágica. Supongo que será por el paso del tiempo y esa necesidad que todos tenemos de compartir nuestra historia y nuestro conocimiento, que en 2021 me embarqué en dos grandes proyectos. El primero, un documental en el que U2, ACDC, Metallica y yo mismo, entre otros, contamos nuestras experiencias en la carretera. Esos largos días viajando a piñados en una furgoneta. Algo que puede parecer un suplicio, pero gracias a lo cual Foo Fighters sigue unido, y yo, estoy donde estoy. El documental se llama What Drives Us, Lo que nos conduce, y además incluye mi primera canción con mi hija Violet, Nausea. El segundo gran proyecto es mi biografía. Se ha publicado en 2021 bajo el nombre Tales of Life Music, Historias de Vida y Música, y en ellas recorro cada paso de mi carrera profesional y los momentos que me han hecho lo que soy. Un padre y un rockero. Se estima que soy el tercer batería más rico del mundo, tras Ringo Starr y Phil Collins, y por ello estoy muy agradecido. Pero lo que de verdad me hace feliz son dos cosas, las personas que quiero y la música. El éxito por el que tanto pedí al cielo me encontró. Y es que claro, hace mucho que le vendí mi alma al rock and roll. El podcast de hoy está dedicado a Javier Calahorra, Daniel Hernández, David Antón y Olga Álvarez. Muchas gracias por apoyarnos en Patreon. La historia de hoy ha sido narrada por Javier Concha. Esperamos que te haya gustado mucho. Recuerda, si quieres disfrutar de imágenes, vídeos, curiosidades y muchas más cosas de este artista, lo encontrarás todo en Trenbol.com. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro podcast, compartirlo con todo el mundo, y lo más importante, únete a la familia Trenbol en Patreon, donde encontrarás podcasts únicos, contenidos especiales y además podrás aparecer en nuestras dedicatorias. Tienes el enlace en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima, Trenbol. ¡Te queremos!